Continuando con el cronograma de incorporación de sus nuevos aviones de combate multi-roll, la Fuerza Aérea Brasileña recibió su octavo caza SAF F-39 Gripen, matrícula 4108. El avión fue trasladado a vía marítima desde Suecia hasta el puerto de navegantes, ubicado en Santa Catarina, Brasil, en una travesía que demandó 21 días a bordo del mercante Herengrach que se arpó desde Suecia el pasado 2 de septiembre. Una vez en suelo brasileño, el F-39 Gripen fue trasladado por tierra al Aeropuerto Internacional de Navegantes, en un operativo que involucró a la Policía Militar, la Guardia Municipal y diversas organizaciones militares y civiles. Este desplazamiento nocturno, que cubrió más de dos kilómetros, marcó el inicio de los preparativos técnicos previstos a hacer la entrada en servicio del avión. Dentro de los próximos trabajos a efectuarse, el F-39, matrícula 4108, recibirá su asiento eyectable y kit de supervivencia, para posteriormente efectuar el primer vuelo en territorio brasileño desde navegantes hacia la base aérea de Anápolis para integrarse formalmente a la flota de la FAB. Además de la recepción de unidades construidas en Linköping, Suecia, la Fuerza Aérea Brasileña se encuentra en etapa de desarrollo la primera aeronave introducida localmente en las instalaciones de Embraer en Gaviago Peixoto. De acuerdo a un comunicado de SAP del mes de mayo del corriente año, el primer IRPEN construido en Brasil sería entregado durante el próximo año 2025.